En este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio es importante que se cumplan las demás actividades de control de la salud. La vacunación es una de ellas y es una de las más importantes. El permiso para circular para ir a vacunar está vigente como cualquier otro control de salud. Cuáles son los objetivos de sostener el calendario y sostener las campañas de vacunación como por ejemplo la campaña de vacunación de la gripe. Cuidar a la gente más vulnerable que tiene factores de riesgo como enfermedades concomitantes o por la edad de tener enfermedades que se pueden evitar con la vacuna como por ejemplo la gripe y la neumonía. Ese es el objetivo de la campaña de invierno de la campaña antigripal y que se vacunen contra el neumococo. ¿Esta campaña de invierno termina? No, esta campaña continúa. ¿Por qué? Porque todavía hay vacunas que llegaron, vacunas antigripales, vacunas del neumococo y porque todavía no está circulando el virus de la gripe. Por lo tanto todos estamos a tiempo. Esta campaña empezó antes que años anteriores y se hizo muy rápido. Por eso nos da tiempo a seguir vacunando a la población. ¿Cuál es el problema del calendario de vacunación? Esas vacunas tienen que seguir aplicándose porque si bien los chiquitos ahora están en las casas es importante prepararlos para cuando se vuelvan a juntar y es importante que no pierdan las oportunidades de vacunación. Por eso es importante que vayan con el permiso de vacunación a los vacunatorios que no están cerrados y que tienen el personal asignado a la vacunación, que el Ministerio de Salud protege, que no se vayan a realizar otras actividades.